Hola amigos de LITV Oficial, estamos aquí en Calle Moneda, estamos con Luis Eduardo Arguello Aúja para servirle. Luis Eduardo, él está aquí desde bien tempranito, aquí en la Calle Moneda, para hacerle llegar una información muy, muy importante al presidente y quisiera que nos dieras a conocer esta información para que le pueda llegar al presidente tu denuncia. Sí, cómo no, con mucho gusto, le agradezco la oportunidad. Bueno, se trata de un problema laboral, desde hace cuatro años, ocho meses y lo que va de este mes, fui cambiado al Instituto Tecnológico de Boca del Río. O el Acuerdo 93, que me permitía cambiarme al tecnológico que yo deseara y que me dice que me iban a otorgar todas las facilidades. Sin embargo, nunca han realizado el cambio de nómina correspondiente. Resulta que, por no estar en la nómina, me han negado diversas prestaciones, como participar en el estímulo al desempeño docente, en el proyecto promocional docente, no me tramitaron un estímulo por 15 años de antigüedad, me negaron los cinco días de descanso por paternidad, en fin, el apoyo para anteojos. Nada me quieren autorizar porque no estoy en nómina. Y la dirección de personal no hace lo correspondiente para que yo esté en la nómina del Instituto Tecnológico de Boca del Río, que es el que estoy adscrito actualmente. ¿Cuánto tiempo llevas en esta lucha? Cuatro años, ocho meses y 17 días. ¿Contaditos? Contaditos, sí. Desde enero de 2016 me autorizaron el cambio de adscricción y a la fecha no han hecho el cambio de nómina. Y, este, ¿qué has hecho aparte de venir aquí a la calle Moneda frente a la puerta Mariana? Y veo que pasas tu documento para dar esta misma información. Aparte de esto, ¿qué más has hecho para dejarles saber al presidente esta información? Bueno, lo primero, el año pasado, cuando el señor presidente, el 22 de abril, se presentó en Veracruz, le entregué a su ayudantía en giras la copia de un documento donde le explico todos los trámites que he intentado hacer con los diferentes servidores públicos, a los cuales no dieron respuesta. Y luego, en diciembre del año pasado también, el 20 de diciembre del año pasado, vine aquí a Atención Ciudadana a dejar ese documento, pero ya empleado como los últimos acontecimientos. Y la semana pasada volví a venir aquí a Atención Ciudadana porque el director del Instituto Tecnológico de Boca del Río decidió dejarme sin grupos porque no estoy en nómina. ¿Y qué más? ¿Cuál sería el próximo paso? Ya vengo dispuesto a pararme ahí en el Zócalo, a quedarme con unas cartulinas ahí para ver si el señor presidente se entere porque todo esto que me está pasando, seguramente por todos los problemas mucho más importantes a nivel nacional, él no se ha enterado, pero pues no tiene nada que ver con un gobierno de cuarta transformación donde los servidores públicos no mientan, ni roban, ni traicionan al pueblo, porque todo eso me han hecho a final de cuentas. Así es. ¿Cuál es tu apoyo para el presidente? Pues yo le puedo decir al señor presidente que siempre me he esforzado por ser un buen ciudadano, que respaldo al 100% la necesidad de hacer una transformación, pero real, no nada más pública, sino real, que va a contar siempre con el mayor de mis esfuerzos, mi profesionalismo con el que me he dedicado para ayudar a formar jóvenes profesionistas que enfrenten los nuevos retos que vamos a tener en la nación derivados de un cambio necesario que él está promoviendo, y el cual aplaudo y respaldo. Fantástico. Bueno, y por último, ¿algo más que quisieras dar? ¿Algún otro mensaje? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? ¿Piensas luchar hasta que logres tu objetivo? Dime. Sí, pues voy a luchar hasta las últimas consecuencias que se logren en mi objetivo. Obviamente, actualmente estoy dando, ahora sí, clases a mis alumnos que aún no tienen maestro, porque no quiero que pierdan el semestre, que pierdan clases, a lo que ya tenía yo registrado en mis cursos. Entonces, ellos saben que puede ser que más adelante me regresen los grupos o que les cambien de maestro, no los estoy engañando. A las 10 de la mañana me voy a conectar con ellos para darle la clase de manera virtual. Igual de 1 a 2 y de 2 a 3 que tengo otros grupos, y el último de 4 a 5. Bueno, pues lo haré desde la explanada del Zócalo ahí, tratando de que el señor presidente se entere. Yo quiero tener esa certeza porque estoy seguro que cuando él se entere de que hay servidores públicos que lo hacen quedar mal, pues él ordenará que se me haga justicia. No estoy pidiendo dádiva, solamente pido justicia. Justicia. Así es. Bueno, de nuevo, tu nombre, por favor, y rapidito lo que estás pidiendo. Luis Eduardo Arguello Aguja, para servirla. Nuevamente le agradezco la oportunidad. Lo que pido es que se me pague todo lo que se me adeuda desde hace 4 años, 8 meses y 16 días, y que me cambien a la nómina del Instituto Tecnológico de Boca del Río, que me reconozcan en el último proyecto promocional que me di mis documentos, que sea yo promovido como corresponde, y pues justicia. 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 Bueno, pues aquí lo tienen amigos de El ITV Oficial. Muchísimas gracias y esperemos que tenga éxito en esto que usted busca, porque pues, como usted lo ha dicho, ¿no? A veces el presidente no está al tanto de todo lo que sucede por todas partes, y pues es un llamado para que todos se unan, ¿no? Para que se unan en este cambio, en este cambio positivo, que va a ayudar no solamente a la sociedad, sino a personas como tú que están luchando día a día porque vivamos en un país más justo, tanto para niños, mujeres, hombres y adultos mayores. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y pues aquí vas a poder encontrar el video en El ITV Oficial en YouTube. Ok, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos de El ITV Oficial, ahí la tienen, está haciendo una denuncia.